¡Suscríbete al canal! Y luego de fundar la ONG armó un hogar que se llama Lo de Carlo. Esta es la historia de Gabriel y también de su hogar. Esto es un hogar, es una casa de familia. Somos una familia llamada Nuestros hijos nos esperan. Una frase que nació de un lugar muy áspero, muy feo. Es una jaula, una celda. Y es un lugar donde vienen personas que nos identificamos por el origen. Es una casa donde hay personas que salen de la cárcel y que no tienen dónde ir. Y aquí se les abren las puertas. Se les da un trato par, como si fuera uno mismo el que viene acá a buscar ayuda. ¿Qué te lleva a vos a crear este proyecto? A crear Nuestros hijos nos esperan. Me lleva a esto a materializar el arrepentimiento genuino que siento en mi corazón por las malas decisiones que tomé en mi vida. Por las cosas que yo no supe manejar, no supe procesar. Y eso pegó directamente en el corazón de mis hijos. Los que más sufrieron en toda esta historia que te estoy contando fueron los que me necesitaban a mí. Y en vez de darles lo necesario, darles las cosas básicas para que un ser humano se vaya formando, se vaya desarrollando, les pegué con una mala decisión. Y eso fue lo que pegó muy profundamente en mi alma y dije, oh, soy un mal tipo. ¿Cómo llegan acá los juristes? Bueno, tienen muchas formas de llegada, ¿no? Trabajamos con el Mides, trabajamos con la Inali, con refugios de la zona, de la región. Bueno, y también tenemos talleres en la cárcel. Tenemos talleres en la cárcel de mujeres, donde hacemos libros de madera, que son donados a las escuelas públicas. Y tenemos talleres en Puntas Rieles. Y tenemos Nexo con otras organizaciones que van a las cárceles y que de alguna forma u otra conocen a las personas que van a ser liberadas. Y bueno, está bueno que en vez de salir y estar bollando por ahí, puedan acceder a una cama, a un lugar y a un trabajo, ¿no? Contame eso. ¿Qué es lo que hacen acá? ¿Cómo es el proceso? Uno llega y ¿qué pasa? Uno llega y es recibido como todos han sido recibidos, con una cama, con ropa, un desayuno, almuerzo, merienda y cena y una tarea de mantenimiento. O sea, acá no es un trabajo de obligación para producir o para generar recursos, sino que los recursos los pone el Mides a través de un convenio que hizo con la Fundación. Pero acá lo que hacemos es motivarlos a vivir como ustedes ven que vivimos. Como una familia. Como una familia. Vamos a decir, esa es la meta a lograr. Que le consigamos un trabajo y con ese trabajo ellos puedan formar nuevamente su familia, recuperar su familia. El espacio que tienen aquí es para recuperar la familia en el vínculo, ¿no? Mientras están aquí, empiezan a venir los hijos, empiezan a venir las esposas o las madres. Empezamos con esto en un lugar inhóspito. Hoy estamos recorriendo el camino y que sea Dios que nos lleve para donde Él quiera. El sueño que tengo en mi corazón es sentirme útil, sentirme una persona normal, sentirme una persona que sirvo para algo, porque toda la vida hice las cosas al revés. Y yo el domingo estaba a la puerta del Concar, iba a la visita, y veía a esas mujeres con esos niños. Y si alguien está escuchando este programa ahora, que lo sepa, que no está todo perdido. Que vale la pena luchar por esa mujer, por esos niños que 10, 12, 15 años me saco el sombrero con esas mujeres por respeto, porque mantienen una fidelidad, una lealtad, a esas personas que están privadas de su libertad y que realmente para el mundo no vale nada. Pero que para ellas lo valen todo, todo lo significan. Y niños en sus brazos con su madre para ver a su papá un ratito. Este sueño no lo podemos limitar, no lo podemos describir. No tiene límites. Y tal como contaba Camilo, este lugar se transformó en un hogar, y ese hogar en una familia, que lo que busca de alguna manera es dar una oportunidad diferente a aquellos liberados que quieren rehacer su vida, alejarse de la calle, alejarse de la droga. Y en esta oportunidad les quiero contar la historia de Lalo y de Facu. Bueno, yo era muy joven, comencé a delinquir y a los 18 años caí previo al libertad. Bien, ¿y cuánto tiempo estuviste? Estuve 16 años y 4 meses. ¿Tuviste casi toda tu vida adentro? Sí, yo acabo de salir hace 9 meses, sí. ¿Uno se crea un personaje para sobrevivir en la cárcel? Tenés que adaptar al sistema, sí. Tenés que hacer lo que no querés hacer por el simple hecho de querer vivir, ¿no? Cuando pisé esta realidad, era como que Arisena había vuelto a nacer. Todo me parecía extraño. Y bueno, en un momento le metí el pecho a las balas por mis hijos, pero recaí. Estropecé y me quedé en el piso, que es lo que no se debe hacer. Bueno, perdí mi familia, perdí mis hijos, mi señora. Le pegué fuerte a las personas que más amo y que más me aman y me apoyan, que necesitan de mí. Y bueno, cuando estaba allá abajo, ahí fue cuando conocí a Camilo, una gran persona que me dio la oportunidad, me fue, me hizo una entrevista. Yo en ese momento también estaba en los efectos, ¿no?, de la droga. Y me dijo, ¿crees que conmigo? Yo le dije, sí, claro que sí. Acá encontré tantas cosas que nunca pensé que yo las necesitaba. Gente que vivió lo que vos viviste, que sabe lo que vos sufriste, que se ponen a flor de piel en tu lugar, ¿entendés? El consejo es si estás mal, no te juzgan, sino que te hablan para poder no volver a equivocarte, ¿entendés? Acá te enseñan a ser padre, te enseñan a ser hijo con tus padres, te enseñan a ser esposo con tu señora. Acá aprendes esas cosas que en la vida uno tenía que haber aprendido y que no las aprendió por circunstancias de la vida. Y como te digo, te repito acá, estoy volviendo a soñar y en grande. Hoy, el fruto más precioso que veo en mí y que siento es el fruto de que estoy aprendiendo a ser padre, aprendiendo a preocuparme por mis hijos. Acá estoy empezando a sentir cosas en mí que yo siento eso, orgulloso de poder, hoy pienso en mis hijos, sueño en grande en darles el amor que es lo principal. Igual, porque también acá estoy aprendiendo a amarme a mí mismo. Será que por eso también, te repito, que estoy aprendiendo a amar a mis hijos. Durmiendo en la calle, me levanta la ley de falta y me voy a un refugio. En ese refugio podía entrar y salir y fui a visitar a mi hermana. Las piedras acá, estaban piedras blancas. Y me dijo, mirá, me enteré de un lugar que es para liberados, quizá querés ir. Y yo la estaba pasando mal. Literalmente la vida me daba lo mismo, solo quería drogarme, solo quería escapar de la realidad. Y me habla de este lugar y vinimos. Y le digo, hermana, si vos querés, lo intento. Y se puso a llorar y me tocó el alma, mi hermana menor. Y vinimos y me río por la sencillez de Camilo, ¿no? Porque me dice, ¿te querés quedar? Me dice, vení mañana o si te querés quedar, quédate ahora. Y se fue como, como tambo. Dentro de la prisión vas perdiendo, vas perdiendo el cariño, el afecto. Ya no te hace falta el cariño, ya no te hace falta el afecto. ¿O creés que no te hace falta? Creés. El personaje que te inventás cree que no le hace falta. Pero por dentro, sí, seguí siendo el mismo niño que pide auxilio, socorro, un poco de cariño, un poco de afecto. Pero que nadie escuche. ¿Qué encontraste? Encontré comprensión, principalmente. Cero discriminación. Encontré afecto, cariño. Encontré herramientas que estaban en mí y que yo ni sabía que estaban. Encontré, fundamentalmente, esperanza. Quizá la sociedad piensa que en la prisión hay... Los seres humanos que hay en la prisión no desarrollaron y quedaron siendo neardentales, que son todo gente ignorante. Y no es así. Dentro de la prisión hay tremendos talentos, gente muy capaz. Y que por... No es echarle la culpa a la sociedad ni nada de eso, porque creo en Dios y creo que tenemos un libre albedrío. Que si decidimos, decidimos nosotros mal. En parte sí, no hemos tenido oportunidades, no hemos tenido las herramientas suficientes como para enfrentarnos a una sociedad tan diligente, tan estructurada, digamos, ¿no? Entonces, es fácil. Acá es mucho más fácil. Eso encontré. ¿Y acá qué rol tenés? Acá cumplo... Soy cocinero. Soy el que cocina con los gurises, junto con mi compañero Lalo. Yo soy el ídolo, entonces. Acá hay que llevarse bien con vos. No. Hablábamos de querer al demás, de querer al prójimo y estando en la cocina de una manera importante de, en silencio, de mostrarlo. ¿Te hiciste amigos? Los amigos que tengo están acá adentro. Para poder cambiar tu vida hay que dejar cosas. Y un consejo para lo que están escuchando, que estoy seguro que son una banda, dejar cosas para volver a retomar nuevas. Por eso es que digo que los amigos que tengo los tengo acá adentro. ¿Y tenés un hijo? Tengo un hijo. ¿Cuánto tiene? Ahora el 3 de diciembre cumple tres años Naitan, Naitan Silveira. El amor de mi vida y el principal causante de que yo tome este camino. Me encantaría capacitarme para el día de mañana, así como me ayudaron a mí, poder ayudar a los demás. Estoy contento, muy contento, feliz, feliz, feliz. Siento que corre fuerza, no para pelear, sino fuerza acá, en mi corazón. ¡Gol! 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 Allí teníamos este informe de la ONG, nuestros hijos nos esperan, con este lugar que parece a veces un oasis dentro de la mirada que tenemos de la población carcelaria, de las personas liberadas. Y cuántos camilos faltan que se pongan en esos proyectos al hombro. Creo que además este proyecto tiene un enfoque bien particular y es el de pensar, obviamente, en acompañar a estas personas liberadas, pero pensando también en sus familias, en esas muchas veces mujeres, niños que quedan esperando a esa persona que está presa y que madres también que van a visitarlos a la cárcel durante tantos años. Y qué bueno, que después salen y volver a la vida y volver a reconstruir esas familias es muy compleja con la mirada puesta en la infancia que muchas veces le damos la espalda. Quiero obviamente agradecerle a Gabriel y a todos los gurises que nos abrieron las puertas, que nos mostraban el lugar con tanto orgullo, con tanta alegría y que además se animaron a pasar por el corazón y para contarnos a todos nosotros su historia, que muchas veces es muy dura, que viene de una historia de delincuencia, que viene de una historia bien complicada. Quiero además contarles un detalle que no está en el informe, pero que me parece muy importante. Todos los referentes que están dentro del hogar son también liberados, que ya tienen unos años afuera y que se entendió que estaban preparados y son los referentes del grupo y después seguramente ellos pasen a ser referentes para otros que vendrán. Y otra cosa también muy importante es que me contaba justo hoy, lo voy a leer porque me mandó hace un ratito el mensaje para que demos la primicia, que el 30 de noviembre en el Palacio Legislativo van a entregar libros de maderas hechos en la unidad número 1 y el CNR de la cárcel de mujeres, a escuelas y jardines uruguayos, libros de maderas hechos por personas privadas de libertad para estudiantes uruguayos. Y también invitarlos a que lo sigan a través del Instagram, nuestros hijos nos esperan, es realmente un proyecto muy lindo, yo quedé que voy a ir un jueves, que comen fideos con milanesas, que me gustó el menú, que voy a ir a almorzar con ellos, así que a todos los gurises que están reunidos mirándonos en este momento, un abrazo grande para todos ellos. Bueno, si hay lugar para dos voy también. Obvio que sí.